Hola a todos, muy buenos días y bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy, continuando con las clases de Derecho Romano, vamos a abordar la quinta etapa del Derecho Romano y nos estamos refiriendo al Derecho Justiniano. Espero que les guste y sobre todo que les pueda ser de utilidad. Bien, para empezar hay que mencionar que con la caída del último emperador romano de Occidente, de Rómulo Augustulo, en el año 476 d.C., pues con este hecho culmina la Edad Antigua y empieza una nueva etapa que es la Edad Media. Sin embargo, lo que en realidad existió es un largo periodo de transición, es decir, no se pasa de la noche a la mañana de la Edad Antigua a la Edad Media, sino que hay entre medias un periodo de transición que comenzó pues de una forma un poco insensible. En efecto, antes de que el imperio de Occidente desapareciera, ya había comenzado la decadencia de la cultura romana por múltiples razones y pues inicia la cristianización del imperio. Otros factores también que se ven en esta etapa son la evolución social y económica, así también como la continua afluencia de elementos de origen bárbaro. Y es que una vez que empieza la decadencia del imperio romano, pues empiezan a influir y a darse ya movimientos por parte de los pueblos bárbaros, ¿no? Como ya sabemos, los bárbaros son los extranjeros, todas aquellas personas que se encuentran al margen del imperio romano. Y bueno, pues todos estos factores ponen los cimientos sobre los que más adelante va a sentarse el mundo occidental de la Alta Edad Media. Recordemos que la Edad Media tiene dos etapas tradicionalmente, la Alta Edad Media y la Baja Edad Media. Pues la primera etapa es la Alta Edad Media. Y por otro lado, también hay que mencionar que el siglo VI después de Cristo, bueno, este es considerado como el siglo del emperador de Oriente, ¿no? Y nos estamos refiriendo a Justiniano. Y bueno, pues este siglo fue uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque este emperador sube al trono en el año 527 después de Cristo y este es un hecho decisivo en la historia. Y bueno, también hay que mencionar que este emperador pues consagró su vida intentando restaurar la unidad romana y cristiana a través de todo un programa que incluye los aspectos políticos, religioso y legislativo. Ahora, en cuanto a su política exterior, pues esta le llevó a la reconquista del norte de África. Recordemos que los territorios del imperio romano fueron, fue sumamente vasto, ¿no? El territorio del imperio romano incluso llegó pues a muchos países de Europa, muchos actuales países de Europa y también a gran parte de África. Bueno, pues la reconquista de Justiniano incluyó pues la reconquista del norte de África, de Italia e incluso de una también porción de España, ¿no? Que bueno, para los romanos era llamada Hispania. ¿Por qué? Bueno, pues porque Hispania significa tierra de conejos y cuando los romanos llegaron a España, por lo visto, era un lugar en el cual había muchos animales como estos. Así que, sí, ese es el nombre para los romanos de España, Hispania. Y bueno, toda esta reconquista pues estuvo al servicio de su misión, ¿no? Lo estaban también su actividad constructora en todas las partes del imperio y singularmente en Constantinopla. En cuanto a su política religiosa, pues hay que mencionar que esta tendió a eliminar decisiones dogmáticas, ¿no? Las brechas que existían en cuanto a la religión, las diferencias, en otras palabras, y a una firme dirección de la iglesia por parte del emperador. Y por último, pues como medio indispensable para alcanzar todos sus fines, Justiniano trató de hacer una reconstrucción de todo el sistema jurídico. Y quizá esto es uno de los mayores legados que nos ha dejado, ¿no? Es por ello que Justiniano se le atribuye el gran mérito de haber conservado y transmitido a la posteridad el enorme bagaje jurídico acumulado en más de doce siglos de existencia romana a través del corpus iuris civilis.